Hola amigos, soy Arturo de la Garza, tengo trabajando en mi balaví cerca de cuatro años y medio, tengo ya diez en los medios de comunicación donde he participado en diferentes programas de entretenimiento, en tres telenovelas en la Ciudad de México y también en un programa a nivel internacional de la cadena E-Entertainment. También soy locutor de radio desde hace un año y medio y me puedes encontrar en mis redes sociales, en Twitter, arroba Arturo de la Garza, en Facebook como figura pública Arturo de la Garza y en Snapchat Arturo de la G.